Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 25 de abril recordaremos a San Luis María Grignón de Montfort Oportuna e inoportunamente Luis María es el propagador de la devoción sincera a María Santísima Su manera de enseñar y exhortar se salía de los parámetros normales Predicaba la palabra de Dios a tiempo y a destiempo En cierta ocasión viajaba en un pequeño navío carguero En compañía de otros Cuando estos comenzaron a cantar canciones obscenas ¿Qué método emplear para hacer callar aquellas canciones sin ofender? Los invitó a rezar el rosario Por dos ocasiones le respondieron con chanzas y burlas Más vencidos por la insistencia amorosa del santo Se pusieron de rodillas y lo acompañaron en el rezo Y todavía más le escucharon la homilía que les hizo a continuación La historia no dice si los marineros entre ellos murmuraron en voz baja ¿Qué hacer para echar fuera del navío a este santo sin ofender? Otra vez fue en un baile indecente Aplicó el mismo sistema Sin resultado al principio Entre Padre Nuestro y Ave Marías Fue exhortando a los danzarines a comportarse bien La música fue amainando y la danza se fue enfriando Hasta que todos se encontraron arrodillados respondiendo las Ave Marías Era preciso tener mucha fuerza de liderazgo De una parte y mucha docilidad de otra para llegar a ese final feliz Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5 Tú en cambio, pórtate en todo con prudencia Soporta los sufrimientos Realiza la función de evangelizador Desempeña a la perfección tu ministerio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.